A ver que yo me entere. A ver si yo he cogido la noticia, que no es fácil porque uno ya tiene una edad. Resulta que la pandemia no existe, ¿no? Es mentira. Es un invento de Bill Gates y de Amazon y no sé qué. Porque con eso quieren dominar el mundo y vendernos el Windows en ese guante, imagino. Porque lo que quieren es vendernos la cosa, su producto. Pero al mismo tiempo inventan una vacuna que lleva un microche chiquitito, con el cual nos controla. A través de la nueva tecnología del 5G. Una tecnología que según el bandido amante nos está matando. Y ahí la pregunta. O nos quieren controlar o nos quieren matar. Porque si nos controlan y nos matan, los difuntos en general de comprar, compran poco. No vengan ustedes que no. Eso es lo que a mí me está atormentando este mes de agosto. En fin, por esa parte ya se ha ridiculizado bastante este asunto. Como para que aquí sigamos haciendo sangre. No podemos menospreciar tampoco a los negacionistas. Porque los negacionistas han conseguido algún que otro éxito en otros apartados que no han sido precisamente muy saludables para la humanidad. Y hay gente por ahí que dice que esto del coronavirus, los que dicen que sí existe, pero que se cura con lejía y con todo ese tipo de cosas. Que circulan, y ese es el problema, abundantemente y ampliamente por las redes sociales y muy especialmente por los grupos de WhatsApp. Donde colocan sus mensajes que circulan, como digo, de manera alegre y vivarache. Eso sirve para los que dicen que la Tierra es plana, el hombre no ha llegado a la Luna, que las vacunas no sirven para nada. Y que es un invento para controlar el planeta y someternos a la dictadura de los comerciantes. Las sectas, los curanderos, los falsos terapeutas, las pseudociencias, las llamadas medicinas alternativas. Todo eso tiene más público el que podemos pensar y más influencia en algunos sectores del que podamos imaginarnos. Así que bromas las justas sobre esto. Así que sigamos ridiculizando, sigamos haciendo bromas sobre el asunto, pero mantendremos un poquito de prudencia. Y sobre todo hagamos lo que creo personalmente que se debe hacer. Y es no dar pabulo y sobre todo no darle nuestros mecanismos de comunicación, es decir, nuestras redes, etcétera, etcétera. Para dar pabulo a todo ese tipo de informaciones que, como digo, pueden llegar a ser muy dañinas si llegan a ciertos sectores interesados. Porque es evidente que en todo ese mundo hay mucho flipado. Todo, pero no todos. En ese tipo de cuestiones la pregunta siempre es la misma. ¿Quién se beneficia de esto? Si lo pensamos un poco, seguro que encontramos quién. Conocemos perfectamente cómo a través de determinadas redes sociales se están influyendo los resultados electorales, se hacen campañas a favor de unos y de otros candidatos políticos, se movilizan determinado tipo de criterios informativos, se manipulan medios de comunicación, se influye sobre los políticos. Ahí tienen al presidente de la primera potencia mundial diciendo las cosas que dice, ahí tienen al señor Bolsonaro en Brasil y los cadáveres brasileños y los estadounidenses no son ninguna broma. Yo personalmente la mascarilla me la pongo y me la voy a seguir poniendo a la espera de que lleguen del planeta reticulín cientos de millones de naves que nos invadían. ¿Se acuerdan?